Hola, muy buenas a todos, soy Nepe y hoy estamos en un nuevo vídeo de Shadowverse. En este caso va a ser un vídeo un poquito variado, aunque sea todo de Shadowverse, porque tenemos tres cositas nuevas que anunciar. La primera es esta colaboración que va a haber entre Shaman King y Shadowverse, que es un anime de ya bastantes años, pero que está haciendo su redifusión ahora con tecnología actual. Y yo no lo he visto, pero bueno, a lo mejor le doy una oportunidad. Tiene 37 capítulos, según me he enterado, por ahora anunciados. Esta es una serie de esas de larga tira del antaño. Y vamos a tener una colaboración con ocho nuevos líderes, o sea, uno por cada clase. Es una colaboración de las tochas. Yo no soy seguidor de la serie, ni el antaño ni el actual, pero a lo mejor le doy una oportunidad. He estado escuchando las voces y están muy chulas. Este personaje, por cierto, me encanta el diseño de personaje que tiene, pero bueno, está en rúnico, así que habrá que ver si lo meto, porque tengo muchos personajes muy buenos en rúnico como líderes. Y ya os digo, son ocho personajes, que van a ser uno por cada clase, he visto que hay uno que tiene incluso la voz de Apolonia, para quien no sepa quién es Apolonia, es la Black Knight de Granblue Fantasy, la que acompaña a Orchis. Y nada, es una promoción, obviamente hay que pagar por ella, porque es una colaboración entre un anime y Shadowverse, así que si sois fans del anime, esta es vuestra oportunidad. Después, ¿qué más cosas tenemos? Rebalanceo de cartas del día 27. Todo esto va a ser día 27, que es cuando tenemos el Mega Parche, con la nueva expansión, con la promoción y el rebalanceo de estas cartas. Empecemos primero por lo más sencillo. El zorro de una cola. El zorro de una cola básicamente lo que hacen es incorporarle en el texto y en el código de la carta que va a haber una nueva Ginsetsu, ya que interactúa con Ginsetsu y solo con Ginsetsu tienen que incorporárselo también a los zorros antiguos, por si alguien lo juega en el imitado, las dos Ginsetsus a la vez, que no haya conflicto y que todos siempre se vean beneficiados con la mecánica nueva. Así que es un buffo a los zorros antiguos, básicamente, porque pasan a ser un nuevo tipo de zorro, mejor. Y el Mega Nerfeo. La tolerancia era una carta que necesitaba un nerfeo sí o sí. Aún así, me parece que ha sido un poco exagerado lo que han hecho. Básicamente, lo que han hecho es tolerancia, actualmente era un coste 30, 9 ataques, 9 defensas, evolución completa y tenía asalto de base. Y al entrar mató a un bicho. Vale, el de matar a un bicho va a permanecer. Lo de las estadísticas va a permanecer, lo de 9-9. El coste también va a ser lo mismo, pero le quitan el asalto para cambiarlo por una investida. Es un golpe muy duro para la carta. Vale, ¿puede recuperar el asalto? Sí, evoluciona. No ganará estadísticas tampoco. O sea, se quedará como un 9-9 evolucionado para ser lo que era ahora. Así que esto reduce drásticamente la capacidad de que puedas hacer OTK con doble tolerancia, que era uno de los mayores errores que tenías ahora cuando te enfrentabas al dimensional y avanzaba mucho la partida. Entonces, ¿es un nerfeo salvaje? Sí. ¿Necesitaba esta carta de nerfeo? También. Muchísimo. ¿Cuál hubiera sido mi forma de nerfearlo? Hubiera sido quitarle estadísticas, sinceramente. Yo lo hubiera dejado como 6-6 o como 5-5 ya rascando un poco en la exageración, pero con 6-6 ya me hubiera contentado porque eso le alejaría bastante de OTK e incluso jugando con 3 tolerancias, pues ya sería jugar 3 tolerancias para adquirir un daño muy salvaje. Y aún así, ya veis, 6x3, ya sabéis cómo va el tema. Entonces, ¿es un nerfeo muy salvaje? Sí, pero lo necesitaba. Sobre todo si quieres que la nueva expansión venga con mucha fuerza y cosas novedosas. Así te quitas de en medio algunas mecánicas del pasado. Pero bueno, ya os digo, es un nerfeo muy, muy tocho. Y ya pasando a las cartas nuevas, tenemos aquí cartitas que no anuncié porque nos quedamos en la sirenita. Y vamos ahora ya con el mercenario dragón, que es la primera de las que voy a comentar hoy. Es un combatiente de dracónico. Ojo, esta expansión viene con muchas cartas que dejan habilidades al líder. Y esta, pues, es otra más de ellas. Coste 9, 6 de ataque, 8 de defensa, evolución completa y guardia. ¿Qué tiene este señor? Pues de preludio te invoca un dragón de la llama infernal. Que, para quien no lo recuerde, porque es muy antiguo el combatiente, es este dragoncito que es un 4-3 con embestida. No tiene nada en cosa. A ver, es muy antiguo, pero bueno, es un 4-3 con embestida que viene gratis con este señor. Que ya tiene estadísticas bastante tochas. Porque 6 de ataque en un tío con guardia es muy probable de que mate o dañe muy fuertemente a combatientes que lo maten a él. Así que, ahí ya tenemos algo. Y, además, te pone que al comienzo de tu turno invocas un dragón del vendaval como habilidad del líder. Así que, a partir de este turno, todos los turnos vas a invocar un dragón del vendaval. Y para quien no recuerde lo que es, es este bicho. Coste 6, 5-5 con asalto. Que lo vas a tener gratis todos los turnos simplemente por haber jugado a este señor. Y esto puede ser muy salvaje, porque, recordemos, el dracónico tiene el tema de los rampeos, por lo tanto, los costes le afectan menos a ellos que a todos los demás mazos. Y este bicho tiene 8 de culo y guardia. Por lo tanto, si le llegáramos a meter un mazo de estos que tiene los buffos de la defensa de los combatientes, podríamos tener un tanque gigante, pongamos 12 de culo, que es sencillo en este tipo de mazos. Pues tendríamos un 12 de culo protegiendo la fabricación de dragones constantemente, que estarían, estés tradeando cuando lo juegas y estés matando. Así que, pinta muy fuerte esta carta, coste 9, habrá que ver la eficiencia que tenga, la velocidad que tengan todos los demás mazos para poder jugar alrededor de cartas de este tipo de costes. Y, al fin y al cabo, es una habilidad que empieza al comienzo del siguiente turno. Así que, no tendría ningún impacto en la cabeza del rival inmediata. Pero sí, ya tendría el problema de que todos los turnos estaría comiéndose 5 de daño a la cara si es que no se protege lo suficiente. Así que, carta muy interesante. Vamos a ver cómo afecta esto a Dracónico. Ya vamos yendo a la siguiente, vamos con esta carta de Clerical, que es un combatiente de coste 4, 4 de ataque, 3 de defensa y evolución completa. Al final de tu turno, restauras 1 de defensa a todos los aliados, incluyéndote a ti mismo. Pero, si está evolucionada, en lugar de 1, cura 2. Así que, la evolución está bastante bien porque ya mientras ella está en juego, hace esas cosillas. Pero, de evolución también tiene una habilidad que, al evolucionar ella, tu líder tiene la habilidad de que cada vez que se activa un efecto de restaurar defensa a un aliado, ya sea a ti o a un combatiente, durante tu turno, inflige 1 de daño a todos los combatientes enemigos y al líder enemigo. Tiene un máximo de 10 veces, pero es que es muy salvaje eso de me curo y tú te comes daño. Así, vale que es cada acción de curación. O sea, si te curas 15 de una sola habilidad que no hay ahora mismo, pero bueno, podría surgir en un día. Si te curas cualquier cosa, estás haciéndole 1 de daño a toda la mesa y a la cabeza del líder. Esto, por ejemplo, una imagen básica de cómo sería. Juega la chef, que es un 2-2 con guardia que cuando entra en juego te cura y cuando la evolucionas te cura. ¿Vale? La juegas, la evolucionas, tienes un 4-4 con guardia que ha pegado 2 oleadas de 1 de daño a toda la mesa y a la cabeza del rival. Y tú te has aumentado la vida máxima en 2 y te has curado a 2. O sea, muy, muy buena esta carta y a ver si este tipo de mecánicas de curaciones vuelve a estar en auge en Clerical porque ahora estamos con los guardianes y viene soporte para guardianes y, bueno, este tipo de cosas también están muy interesantes. Otra carta que también viene para Clerical es este señor que también va en torno a la carta legendaria que hemos visto antes. Coste 5, 4 de ataque, 5 de defensa, evolución completa y cada vez que se activa un efecto de restaurar defensa a un aliado, al líder o combatente, misma mecánica, durante tu turno todos los combatientes aliados obtienen más 1, más 1 y poder de embestida. O sea, es como el Ana pero proporcionando embestida bastante curioso de este señor. O sea, y de, por cierto, cuesta 5, es un 4 a 5 y de preludio te pone un unicornio que es este bicho que cuesta 6 de normal que pasa a costar 1 y recordar que el de preludio te cura de 3 a la cabeza. Así que ya tiene sinergia pura dentro de sí mismo y encima con esta señorita más sinergia todavía porque el unicornio, recordemos, entra con embestida porque está haciendo una habilidad de curación y él también proporciona curación, se ha curado, así que también tiene la embestida. Muy, muy bestia esta carta. A ver, estamos hablando de turnos 4 y 5, se tienen propia sinergia dentro de todo. A ver, a ver cómo surge la cosa. Yo creo que está muy bien lo que está viniendo para Clerical y a ver cómo queda la cosa para mi clase preferida. Vamos ahora con, yo creo que es la carta más fea de la expansión, con diferencia. Combatiente de Runico, el golem de ácido. Coste 3, 3 de ataque, 3 de defensa y tiene... Perdón, que estaba llamando a la puerta, es navidad, así que la gente está... Ya está, si ya empiezan a llamar a las puertas equivocadas a las 7 horas que son las 7 de la tarde, mal vamos. Pero bueno, bien, vamos a continuar con esta carta que es el combatiente de Runico, la carta más fea, con diferencia. Coste 3, 3 de ataque, 3 de defensa y una evolución completa. Y va alrededor de los ritos de tierra. De preludio, activa el ritito de tierra, ya sea 1, 2 o 3 y con cada uno de ellos pues hace más daño a la cabeza del rival. Vale que consume los ritos de tierra, pero bueno, es que actualmente no estamos viendo nada en absoluto ritos de tierra con todo lo que tenemos en Runico. Así que, bueno, es una forma más de conseguir una carta interesante y al evolucionarlo inflige daño a un combatiente enemigo por 4, o sea, no está nada mal, estamos hablando de un 5-5 que pega de 4 a un combatiente sin consumir ningún recurso y te pone una esencia del planeta que recordar es esta carta de aquí que es una carta de ritos de tierra. Al fin y al cabo es un Sigel de tierra y eso pues, otra carta más que se incorpora a todo esto y a ver si rescatan un poquito la mecánica de ritos de tierra en esta clase. Vamos ahora con otra más que la presento esta VTuber está muy curioso el hecho de que se haya puesto delante la carta muy bien por su parte, muy bien, no veo por completo el dibujo de la carta pero ya lo veré y así si se recuerda quién la hizo. La maestra del mandoble, combatiente de imperial, coste 7, 4 ataques, 4 defensa, evolución completa pero lo del coste 7 tiene un poquito de trampa ya que cada vez que un combatiente aliado evoluciona durante tu turno restauras un punto de defensa a esta carta. Restas un punto restos un punto de defensa restas un punto de coste a esta carta por lo tanto puedes llegar a jugarla muy barata ¿y qué hace esta señorita? Pues es un bicho con asalto en imperial que puede reducir mucho su coste y al emulicionar a ella también los combatientes aliados obtienen poder de embestida y guardia por lo tanto puedes limpiar el camino con ella y pegar a la cabeza del rival y si no pues pegas a la cabeza del rival y te queda protegida la mesa porque todos los demás han obtenido el tema de guardia vale que solo afecta a soldados pero ya me parece bastante lo que hace posiblemente para una carta dorada que puede llegar a ser jugada por muy bajo coste y sigue mecánica de evoluciones en esta clase así que a ver si vemos alguna cosilla extra y por ahora pinta bastante curioso siguiente carta tenemos aquí el artillero jetpack los jetpack a ver si a este señor le sirven porque lo necesita necesita que sea potente tiene una barriguita interesante para ser levantada pero bueno el bicho tiene coste 4 2 de ataque 4 de culo tiene asalto o sea tiene un ataque bastante bajo para tener asalto pero bueno se puede jugar por diferentes aumentos y los aumentos son bastante interesantes recordar que su evolución hace de que duplica su ataque pasa de 2 a 4 y como podéis ver aquí por aumento de 6 ataca 2 veces por turno así que tendríamos un bicho que puede pegar de 8 a la cabeza del rival por coste 6 pero ahí no acaba la cosa porque de aumento 9 obtiene la habilidad de que ataca 3 veces por turno en lugar de 2 esto dimensional te acaba de nerfear a la tolerancia para hacer estas cosas bueno al menos tienes que gastar un punto de evolución en él pero bueno bastante curioso y otra vez vuelven a llamar al timbre ahora vuelvo a ver si puedo terminar con el vídeo no me dejan en paz bueno lo que estaba contando el combatiente este puede ser un bicho que tiene 4 de ataque y que ataque 3 veces por turno eso es 12 de daño que pueden ir a la cara en un mismo turno con una sola fuente que sería este señor y cada vez que este combatiente ataca si está evolucionado que obviamente vas a evolucionarle por la potencia que tiene pues invocaría un artefacto inmemorial que para quien no recuerde lo que es porque lo veis todos los días si jugáis dimensional es el 3-1 con investida así que incluso podéis estar haciendo mucho más daño ¿para qué hubiera sido buena esta carta? pues para la tolerancia así que excelente el nerfeo en este tema para que no puedas cargar las tolerancias en un único turno con este señor porque ya os digo 3 artefactos inmemoriales son 9 de daño 3 de ataques de este pues son 12 de daño directamente estarías casi poniendo jugable una tolerancia y eso es muy salvaje y solo cuesta 4 él bueno como aumento 9 costaría 9 pero bueno que le sacas la eficiencia con todo esto una carta bastante fuerte para esta clase y aquí tenemos otra carta que me parece sorprendente el tipo de ilustración que han escogido para ella combatiente de vampírico archidemonio borracho no veo aquí lo de archidemonio borracho la verdad veo más que me parece un espadachín de los cómics de los años 40 o algo así muy raro pero bueno es un combatiente vampírico de coste 10 7-7 evolución completa y asalto un combatiente con asalto de coste 10 bueno vemos muchas cosas que pone aquí atajo así que seguramente va a ser como sea juegue por coste 1 agregas un archidemonio borracho a tu mazo y robas una carta así que estamos teniendo una carta que por coste 1 es una perspicacia en esta clase y vuelves a meterlo en el mazo por lo tanto vuelves a tener la perspicacia constantemente esto pues para avaricia le viene estupendo por atajo 4 infliges 4 de daño a un combatiente enemigo al azar y si x es 2 o más sin incluir esta carta infliges 4 de daño a todos los enemigos líder y combatientes en vez de que un combatiente enemigo enemigo al azar que es esa x x es igual al número de veces que has usado el poder de atajo de archidemonio borracho durante esta partida así que tiene mecánica dentro de sí mismo puedes jugar el atajo de perspicacia varias veces y después con que ya hayas jugado dos veces el atajo de 1 ya este haría una limpieza de área a toda la mesa por coste 4 coste 4 para limpiar toda la mesa es bastante rentable para esta clase la verdad además piensa que el 4 de daño pasa a ser también a los líderes así que estarás consiguiendo 4 daño a la cabeza y eso entonces ya pasa a ser rentable a ser bastante fuerte y el atajo 7 restauras 7 defensa a tu líder y si x que recordar x es las veces que se ha jugado algún tipo de atajo de este señor es 4 más sin incluir esta carta invocas 2 archidemonios en juego esto es curarte 7 y poner 14 de daño con asalto en la mesa esto es muy bestia muy muy bestia la eficiencia que tiene pues la verdad es muy eficiente ya que el atajo de 1 hace de que tengas permanentemente la carta esta en el mazo y ser jugable y además es que estás robando una carta por coste 1 y en esta clase que tienes la capacidad de la avaricia pues es brutal el atajo 4 pues es daño directo a la cara pero es que uff el tema de curarte 7 y hacer invocar 2 de estos que son 14 de daño a la cara es muy muy bestia vamos a ver que eficiencia llega a tener esto pero bueno atajo 7 14 de daño a la cara es muy bueno muy muy bueno y aquí tenemos una carta que ya conocemos bastante el kagimetsu kagimetsu samurai perdido vuelve en este caso como otra carta legendaria de coste bajo para imperial pero en este caso os sonará raro pero es como si fuera cierto vampiro de clase vampírico que conocemos que vuelve una y otra vez básicamente pues tiene una mecánica muy parecida cuando este combatiente entra al juego si tu cuenta de vínculo es 10 o más si incluiré esta carta este combatiente evoluciona y de última voluntad el líder tiene la habilidad de que pasados dos turnos vuelve a entrar un kagimetsu en juego no es acumulable o sea no puedes jugar varios kagimetsus y que aparezcan varios kagimetsus como era el anterior pero kagimetsu 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 es otro kagimetsu antiguamente podías hacer eso juegas varios kagimetsus y salían varios kagimetsu y evolucionaban y ganaban estadísticas etc etc este no este es vuelvo todo el maldito rato evoluciono todo el maldito rato gratis si tienes vínculo 10 y encima fijaros lo que hace al estar evolucionado tiene asalto cosa que el anterior nunca tuvo en su vida y esto es excelente tener en cuenta también otra cosa de que está entrando un bicho con asalto que vale tiene dos de ataque pero está entrando gratis todos los turnos bueno cada dos turnos o sea muy bueno y evolucionas gratis eso siempre es más que bien recibido y cada vez que este combatiente ataca si el número de veces que han evolucionado sus combatientes durante esta partida es 5 más hace dos de daño a todos los enemigos líder y combatientes y si son 7 veces son 4 el daño o sea estaría limpiando toda la mesa de 4 y además estaría pegando de 4 a la cabeza y pegando a él con asalto 2 una carta muy fuerte yo creo que esta carta va a entrar sí o sí en evoluciones de imperial porque son evoluciones gratis cada muy poco tiempo y nada pues a ver qué sale de aquí si los logras timear bastante bien de que un un Kamehitsu lo juega así y a partir de ese tiempo constantemente está haciéndolo y recordad que es una última voluntad así que si no te lo exilia motransforman va a hacerlo constantemente pues cuidado porque esta carta puede estar muy muy bien ahora vamos con una carta que es la legendaria que quedaba de forestal en este caso es un combatiente de coste 4 3 de ataque 3 de defensa y evolución completa y que es que un combatiente aliado evoluciona durante tu turno inflige dos puntos de daño a todos los combatientes enemigos y uno al líder enemigo esto pues viene apoyando lo que decíamos antes de que podían venir también evoluciones para forestal a ver no es la clase que mejor la reciba por el tema de que ya tiene muchas mecánicas para ganar por sí mismo sin depender de un mazo full evoluciones pero esto también te permite el tema de tener evoluciones así muy muy constantemente y fijaros que su aumento de coste 6 solo 2 más te devuelve 4 pps por lo tanto te está regalando 2 pps te está metiendo un 5-5 que te ha devuelto 4 pps o sea un 5-5 por coste 2 es muy bueno pero además te restaura un punto de evolución porque si si no puedes evolucionarla la puedes evolucionar así y esto pues teniendo en cuenta que cada vez que un combatiente aliado evoluciona durante tu turno la incluye a ella misma así que estaría pegando 2 de daño en área a toda la mesa y uno a la cabeza del líder como mínimo ella solita eso pues bueno a ver a ver yo creo que está muy fuerte pero claro esta clase es una clase que se caracteriza por tener muchas formas de ganar sin depender de esto que tenemos ahora mismo a ver que impacto llega a tener pero es muy buena carta y siguiendo la misma mecánica de la carta que hemos visto antes tenemos aquí la última que os voy a presentar hoy en este caso es lunar florecente me hace gracia por el tema del lunar floreciente porque parece que es un lunar de la piel pero bueno combatiente coste 2 en forestal recordar coste bajo y te quedarían 2 pps si o si porque te da vuelta 4 así que podrías jugar incluso 2 veces esa carta ¿qué es este combatiente? 1 de ataque 3 de defensa y tiene guardia por tanto guardia con culo por encima de su coste siempre es rentable y de preludio otro combatiente aliado tiene más 2 a la defensa si dicho combatiente ya ha evolucionado este evoluciona también o sea es como la detective y lo único que haces es que le metes las estadísticas al que ha evolucionado cosa que le favorece todavía más porque si está evolucionado es que tiene capacidad de chocar en ese momento y si ella evoluciona al final del turno restauras completamente los puntos de defensa de todos los combatientes aliados recordar ha aumentado el culo a alguien que puede chocar y puede restaurarle toda la vida completamente a todos los aliados esto es muy muy bueno para un mazo de evoluciones y interacción en mesa así que vemos que las cosas van tirando mucho a tener muchas evoluciones constantemente que todos los mazos tengan capacidad de evolucionar muchísimas veces y con eso pues tener un impacto directo sobre la partida ya que la evolución a todos los combatientes exceptuando el coloso y pocos más cuando evolucionan ganan la capacidad de interactuar con la mesa si es que no la tenían como habilidad básica así que una expansión que pinta muy bien vemos que tenemos bastantes cosas por delante una promoción de un anime que seguramente vendrá acompañada también con cositas extra no solamente con los líderes y ya está tenemos también de la nueva expansión un montón de cartas que pintan todas muy bien el papel a ver después en que se transforma esto en los mazos y el nerfeo de tolerancia que yo creo que no va a haber nadie que se entristezca por escuchar que va a ser nerfeada y nada aquí os dejo el vídeo de hoy de Shadowverse espero que os haya gustado lo siento por las pausas que he tenido que hacer porque me han estado molestando con el tema del timbre es navidad la gente ya empieza borracha a mediodía sobre todo con esto de que por la noche a veces no sé si ahora mismo dejan salir por la noche o no como yo no salgo me da igual pero bueno nos vemos en el próximo vídeo directo hasta luego hasta otra que espero que ya sea el de Granblue Fantasy y yo derrotando Siris que ya la he derrotado varias veces pero no la he podido grabar porque la tengo que hacer desde el teléfono bueno nos vemos ¡Gracias!